Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento esperado, la llamada loca por 10 mil dólares. Ya tengo el teléfono preparado, su Delia está preparada. ¡Vámonos ya! Todos los 787 y los 939 de Puerto Rico jugando. Si se lo llevan hoy, vamos a ver. Está el mundo con la clave pendiente. Su Delia, alguien del público, el que sea, cualquiera de ellos, que le van de la mano, que ponga un número donde él quiera. Cualquier número, obviamente del 0 al 9. Se pueden repetir los números, pueden poner 3-1, pueden poner 2-2, pueden poner 2-5. Es una llamada loca realmente. Y el ganador, obviamente, tiene que ser fan de Puerto Rico gana porque la clave se da al principio. Tiene que haber estado ahí, pendiente. Si yo llamo a alguien que no ve Puerto Rico gana, no se lo va a ganar. Por más que me coja la llamada, no la va a ganar porque no se va a saber la clave. Vamos a ver. Se irán hoy. Yo quiero que se vayan. Yo quiero que se vayan. Vamos a ver. Vámonos. Llegó el momento. Vamos. Pendiente. Todos los 787 de Puerto Rico pendienta su teléfono con la clave lista. Se puede llevar 10,000 dólares. Se fue. Se fue. La persona que estás tratando de llegar no acepta llamas a este momento. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Todos los 939. Jugando por 10,000 dólares. Clave lista. Se fue. Está sonando. Ay, Dios mío. Cógelo, cógelo. Esto sí se hizo. Que se vayan. Que se vayan los 10,000 pesos. Señora. Señor. Está activo. El celular o el teléfono que sea está activo. Cógelo. Por favor. 10,000 dólares. Ay, papá Dios. Señora, coge el teléfono. Señor. Qué nervioso. Estamos llamando. 10,000 dólares. Por favor, dejes un impacto. Ay, Dios. Dale, dale mensaje. Lo mejor de todo es que ya me invito en la segunda hora a las 7. Voy a dar otra clave y voy a tener otra oportunidad por otra llamada loca por 10,000 dólares. Y ya yo estoy listo, señores y señores, señores y señores. Vamos con el carrito de compra selecto, Jamie. El preferido del pueblo supermercado selectos. Oye, selectos y clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puede contar. Hoy destacamos a Mistolín en sus nuevos tamaños con frescas e irresistibles fragancias de larga duración con el poder de clorox. Tus aliados en tu hogar. Glorox hechos en Puerto Rico y disponibles en supermercados selectos. Tengo por aquí su nombre. Joannet. Joannet. Joannet, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿De qué clase viene? De la clase ofera de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿De dónde? De Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra. Ese es del pueblo de... Bayamón. Bayamón. Joannet, este carrito de compra, me encantaría que tú te lo llevaras. Hay un montón de productos. Vale más de 250, 300 dólares este carrito. Yo quiero que se lo lleve usted. ¿Está bien? Yo lo que necesito, mi amiga, es que usted empuje ese carrito y llegue exactamente a esta marca. ¿Preparada? Empuje el carrito un poquito para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa. Pesa, ¿verdad? Necesito que llegue exactamente aquí. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Uno! ¡Ahí, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a rayos! ¡No! Se fue muy lejos. Gracias por haber participado. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo rápido. Vengo ya que estamos en el encendido navideño. Puerto Rico Gana. Pasadla bien. Estamos en vivo. ¡No!